En lo que va de la gestión 2019, tres departamentos de los nueve recibieron denuncias y o renuncias por acoso y violencia política. En Chukisaca se recibió ocho renuncias, siete de las cuales por acoso y trece denuncias, además de dos denuncias en las ciudades de Cochabamba y Oruro. En 2018, desde el Observatorio de Paridad Democrática Dependiente del Órgano Electoral Plurinacional, se hizo el seguimiento a 58 casos a denunciados en los tribunales electorales departamentales. Asimismo, se brindó asesoramiento y acompañamiento a 28 mujeres electas de seis departamentos, La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Chukisaca. Sin embargo, se recibió ochenta y un denuncias, seis casos conocidos y dieciséis renuncias, haciendo un total de ciento trece denuncias y renuncias por acoso y violencia política. Según la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, en 2017 se registraron a 52 casos de acoso y violencia política que afectaron a 64 autoridades mujeres electas en distintos municipios del país. De acuerdo a la ley número 243 contra el acoso y violencia política para el trámite de recepción de denuncias y renuncias por este delito de mujeres candidatas electas o en función política, los tribunales departamentales se poseen cinco pasos adentro del procedimiento para el registro de renuncias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!